Hola, ¿cómo están amantes de las importaciones? Les saluda Miguel Villegas desde las instalaciones del canal del importador. Y en este curso de Alibaba, en este primer video de Alibaba, hablaremos sobre los primeros pasos de esta plataforma. ¿Cómo debemos utilizarlo? ¿Qué tipos de filtro debemos utilizar? ¿Cuáles son las herramientas que se están brindando esta esta página de Alibaba? Ahora, si tú estás interesado en el mundo de las importaciones o si ya estás importando constantemente, te habrás dado cuenta que existen muchas opciones para buscar proveedores y para comprar de manera internacional. Existen varias como pagar alguna plataforma para que te dé proveedores. Tenemos otra opción del tema de contratar un broker internacional, el tema de entrar a páginas a través de vía internet y muchas más, a través de ferias internacionales. Muchas opciones más que tú puedes utilizar. Una de ellas y la más utilizada y la más demandada es a través de páginas de compras internacionales. Entonces, la más reconocida y con la que estamos tocando en estos videos es a través de la página de Alibaba. Ahora, si nosotros hablamos de conseguir proveedores y comprar productos de manera internacional a través de página, debemos de saber que existen dos categorías. Una de ellas es la categoría B2C, que quiere decir Business to Consumer. ¿Y cómo yo voy a saber identificar una plataforma B2C en realidad? Es porque el precio que está ahí es el precio para el consumidor final. Otra cosa muy importante es que aquí no podemos pedir ni tampoco negociar el precio. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos información del proveedor. Es más, yo solamente ingreso a esta página, coloco mi tarjeta bancaria, pago y me envían en el producto. Entonces, en resumidas cuentas, una página, una plataforma B2C está orientado mucho para las personas que compran para su consumo y no para comercialización. Si no para consumo, yo sí te recomendaría mucho que utilices la plataforma B2C. ¿Correcto? Ejemplos de páginas B2C tenemos como Aliexpress, Ebay, Amazon Wish y otras más. ¿Correcto? Entonces, según las características que te he dado, tú ya vas a saber cómo identificar una plataforma B2C. ¿Correcto? Pero si tú te quieres dedicar a las importaciones para comercializar y no para tu consumo, te recomiendo mucho que ingreses a plataformas B2B, que quiere decir Business to Business. ¿Y cómo vas a identificar una página B2B? Porque el precio que encuentres ahí es el precio al por mayor. Otra cosa muy importante es que dentro de esta página nosotros podemos pedir descuentos, negociar el precio del producto, negociar la calidad de producto, el método de envío. ¿Y sabes por qué? Porque existe la opción de hacer contacto con el proveedor, sacar el proveedor dentro de esta plataforma y hacer la negociación sin ningún problema. Recuerda, dentro de una página B2B te enseñan proveedores. Y si tú quieres, sacas el proveedor y haces la negociación por fuera. ¿Correcto? Entonces, es así como es la gran diferencia entre una página B2C y una página B2B. Entonces, si te quieres dedicar, repito, a la comercialización, si te quieres dedicar a la importación para comercializar, te recomiendo mucho las plataformas B2B. Ejemplos de páginas B2B tenemos Alibaba, Free India, Free Corea, Color Free Song y muchas más en realidad. Una de ellas y la más utilizada es la plataforma Alibaba. ¿Correcto? ¿Por qué es muy conocida a nivel mundial? Primero, porque tiene filtros que otras páginas no tienen. Segundo, porque tiene proveedores de casi todos los rubros que puedan existir. Tercero, porque tienen proveedores de diferentes países. No solamente hay proveedores de China, sino hay proveedores por regiones sin ningún problema. Otra de las cosas muy importantes por la cual Alibaba es muy conocida es que en cierta forma tú puedes comprar en pequeñas, medianas y grandes cantidades. Si tú deseas, puedes sacar un proveedor dentro de esta página y comprar contenedores sin ningún problema. Hay muchas personas que dicen que esta plataforma Alibaba no funciona y para serles sinceros, están totalmente equivocados. Entonces, si vamos a entrar a la plataforma de Alibaba o otras plataformas B2B, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que dentro de estas páginas B2B vamos a encontrar fabricantes, vamos a encontrar intermediarios y también vamos a encontrar estafadores. Por lo cual tú como importador o futuro importador tienes que saber localizar el tipo de proveedor con el cual estás haciendo negocios. Te doy un consejo muy importante y es que si tus compras internacionales son muy grandes o la escala de tu compra es muy grande, yo te recomiendo mucho que localices a un fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante te da un precio mucho más económico pero el pedido mínimo que tienen son más grandes. Entonces, si tu compra es a gran escala, te recomiendo mucho un fabricante. Pero si recién estás empezando en las importaciones y quieres iniciar importando en pequeñas y medianas cantidades para ver cómo es el proceso, te recomiendo mucho un intermediario. ¿Por qué? Porque el intermediario te da la opción de que te pueda vender en pequeñas y medianas cantidades. En cambio, un fabricante sus pedidos mínimos son más grandes, por lo cual no vas a poder hacer negocio con ellos. Entonces, te recomiendo mucho un intermediario. ¿Y qué es un intermediario? Es el que se encarga de comprarle al fabricante el contenedor y distribuir en pequeñas y medianas cantidades. Y ya se sabe que el estafador tienes que saber localizar. Entonces, si oyes hablar a personas que te dicen, oye, que no, que es malo localizar a un intermediario, pues se están equivocando porque va a depender de tu volumen de compra en realidad. ¿Correcto? Y no es malo negociar con un intermediario. ¿Por qué? Porque nos da la opción de poder comprarla en pequeñas y medianas cantidades. Entonces, si vas a ingresar dentro de una página y ya quieres comenzar a localizar proveedores, tienes que analizar a la empresa sí o sí. Tú como importador tienes que analizar a la empresa. Porque una de las claves de una importación exitosa es que nosotros tengamos un buen proveedor. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puedo elegir o cómo puedo detectar a un buen proveedor? Primero tienes que elegir empresas que sean auditadas. Dentro de la página de Alibaba nos da la opción de elegir empresas auditadas. ¿Y cómo es esto de empresas auditadas? Quiere decir empresas inspeccionadas. ¿Correcto? En la cual alguien ha ido a hacer una inspección a esta compañía y ha verificado que realmente cumple con las condiciones para exportar. ¿Quién es su representante legal? ¿Si está bien constituido? ¿Que no le debe a nadie? ¿Cuántos metros cuadrados tiene su empresa? ¿Cómo es su proceso de producción? ¿Si tiene certificaciones? ¿Cuánto es su capital social como empresa? Y muchas cosas más. Y Alibaba te da la opción de esos tipos de proveedores. Y encontrar uno así realmente nos da mucha confianza. Luego también tenemos que analizar el historial de exportación. Por ejemplo, esta plataforma de Alibaba nos brinda la opción de que si yo he elegido un proveedor, ver a qué países ha vendido antes esta empresa. Y ver los comentarios de estos compradores que le han comprado a este proveedor. ¿Correcto? Ver sus comentarios. Es más, si yo le compro un proveedor de Alibaba, yo puedo dejar mi comentario en tanto comentario de la calidad del producto y la calidad de servicio. Y eso nosotros lo podemos ver. También analiza el tema de garantía comercial. Y esta es una de las cosas por la cual Alibaba hace la diferencia de las demás plataformas. Y es que esta página te brinda una opción de garantía comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy filtrando proveedores, la plataforma te da una recomendación que elijas a ciertos proveedores que ellos te están brindando. ¿Por qué? Porque te dicen que si estos proveedores no cumplen con las condiciones que tú le has pedido, Alibaba sin ningún problema se hace responsable. Te da una garantía y te puede reembolsar el dinero siempre y cuando hayas elegido un proveedor que tenga garantía comercial. Entonces, una vez ya sabiendo estos pasos, recién no vamos a ir a utilizar esta página de Alibaba. Entonces, recuerda que este video está orientado mucho en los primeros pasos de Alibaba, por los cuales te voy a dar tres recomendaciones muy importantes a la hora de ingresar dentro de una página de Alibaba. La primera recomendación que te doy es que pongas en Google Alibaba.com. Pongas Alibaba.com y siempre te vayas al sitio oficial. No te vayas Alibaba en español. ¿Por qué? Porque la versión de Alibaba en español no está en todos los filtros que te voy a mostrar. Lo ideal es que siempre te vayas a Alibaba.com, el sitio oficial. Una vez que tú ingreses al sitio oficial, te va a salir todo en inglés. Por lo cual, la página sin ningún problema, tú lo puedes traducir y automáticamente se coloca en tu idioma. Yo te recomiendo mucho que siempre lo mantengas en su versión en inglés para que no se alteren los filtros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te muestra Alibaba cuando tú ingresas? La primera opción es que te indica aquí qué producto estás buscando. ¿Correcto? Lo cual, aquí tú tienes que colocar el producto. Lo ideal es siempre que coloques el nombre del producto en inglés. Esa es la segunda recomendación que te doy. Es que primero, ingreses a la página oficial de Alibaba. Segundo, coloques el producto con su nombre en inglés porque tiene mejor resultado. ¿Correcto? La tercera recomendación que te voy a dar es que cuando ingresas a esta página a buscar proveedores, siempre lo hagas desde una laptop o una PC. No lo hagas desde tu celular porque no te va a salir todos los filtros que en realidad te voy a enseñar. Entonces, lo ideal es que siempre se haga desde una laptop o una PC. ¿Correcto? Entonces, lo que te muestra esta página de Alibaba, la primera opción es que puedes colocar el producto y buscar. También te da una opción que puedes colocar aquí la imagen del producto y Alibaba te buscas sin ningún problema por imágenes. ¿Correcto? Otra acción muy importante es que también te sale que te tienes que registrar. En este caso, yo ya soy registrado dentro de la página de Alibaba. En el siguiente video hablaremos de cómo registrarte. Esta opción de aquí te muestra las órdenes de compras que tienes por pagar y órdenes que has pagado. La opción de aquí te muestra el tema de proveedores favoritos que le sueles comprar constantemente. Ya te da un enlace directo para que tus compras sean de manera más rápida. Otras opciones que te da esta página de Alibaba es diferentes pestañas. La primera opción es Ready to Chip, es comprar ahora. No te recomiendo para nada. La otra opción es Service. ¿Qué tipo de servicios te da Alibaba? Y esta opción es Ayuda. Ayuda tanto sea para comprador como también para vendedor. Hay veces yo le he comprado a un proveedor dentro de Alibaba y ese proveedor no cumple con las condiciones. ¿Cómo hago para pedir un reembolso? Pues lo puedo consultar de manera electrónica a un asistente de esta página Alibaba y me van a responder y me van a dar las ayudas adecuadas. En esta opción de My Market te da enlaces directos por categorías. Lo típico de cualquier página B2B, ¿correcto? Entonces bajamos. Aquí te muestran diferentes tipos de promociones, los recomendados para ti, si estás interesado en tecnología. Esto de aquí es Trey Assurance, ¿correcto? Este es uno de los servicios que te da esta plataforma de Alibaba. Y Trey Assurance se refiere mucho a pagar por Alibaba, a pagar dentro de Alibaba. ¿Y qué ventajas te da de pagar dentro de esta página? Es que la plataforma te ayuda contra todo riesgo, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en los próximos videos. También te da Págame Más Tarde, que esta opción de aquí es para un estilo que Alibaba te da crédito, ¿correcto? Que tú puedes comprar y luego pagarle a Alibaba. Pero se da mucho para solo proveedores de Estados Unidos. Puedes ingresar y ver cuáles son las condiciones. Te da el servicio también de inspección. Por ejemplo, tú le estás comprando un proveedor, pero tienes miedo de que te estafe o que la calidad no sea la adecuada. Entonces tú puedes pagarle como una membresía a Alibaba. Y Alibaba va y le hacen inspección. Puedes utilizar agroveritas o ASGS, que son las principales empresas. Y luego también te da la opción de servicio logístico. Esta plataforma te puede mostrar a empresas que dan servicio logístico y llevar tu mercancía hasta el destino que tú lo indiques, ¿correcto? Te dan proveedores por regiones. No solamente venden proveedores de China en Alibaba, venden proveedores de diferentes países, como te lo dije al principio, ¿no? Y estos son los principales datos que tiene toda página, ¿no? Toda plataforma, ¿correcto? Entonces, esto es lo principal que debes de saber antes de ingresar a buscar proveedores dentro de Alibaba. Para que te hagas una gran diferencia entre una plataforma B2C y una B2B. Primero vamos a ver esta mercancía, ¿no? Este es un Boya M1, que es un micro para celulares, ¿correcto? Que en Aliexpress está a 17.99 a 44 dólares, ¿correcto? Y si yo ingreso a esta plataforma como Alibaba, me dice que está lo más barato a 8 dólares. Entonces, yo compro estos productos, compro 50 unidades y me dejan a 8 dólares. También los precios que veas, el rango de precios referenciales que veas dentro de esta página Alibaba, es un rango en el cual nosotros tenemos que entrar y negociar, ¿correcto? Muy bien, chuchera, y hasta aquí acaba el primer videocurso de Alibaba. Y si te gustó el video, suscríbete debajo de este botón que dice suscribirse y dale like y comparte para que esta comunidad pueda crecer. Nos vemos en el próximo video.